Un festival de tatuaje en la estación rusa del Mar Negro de Sochi atrajo entusiastas y artistas de la tinta de todo el país mostrando sus habilidades y los aficionados mostrando su arte en el cuerpo. Asistentes de toda Rusia, Bielorrusia y Londres tomaron parte en el evento de tres días con la esperanza de mejorar su negocio, la práctica de su arte y recoger nuevas sugerencias de otros colegas. La cara del ícono de Hollywood, Clint Eastwood, patrones intrincados y personajes de las películas de Star Wars. Fueron solo algunos de los tatuajes vistos en la piel de las personas que tomaron el festival como una oportunidad para añadir nuevos diseños a su colección de arte corporal. Es una especie de un hobby para mí. Digamos que de esa manera es lo que me gusta hacer. Me siento feliz de esta manera. Cada tatuaje satisface alguna de mis necesidades y me gusta. Se trata de aprender algo nuevo para mí, tener nuevas experiencias, conocer nuevos artistas y aprender muchas cosas. Lo más importante es la comunicación. Un panel de jueces tuvieron la tarea de seleccionar a los ganadores en la competencia con una amplia gama de estilos y técnicas, valorando el color de los covers, que son sobreposiciones de tatuajes. Los tatuajes hiperrealistas, además de seleccionar los mejores body paintings del festival. Los asistentes se relajaron junto a la piscina en un complejo con su arte corporal en la pantalla, nadando y tomando fotografías de otros entusiastas del tatuaje. Unos 66 participaron en la segunda edición del Festival Internacional de Tatuajes de Xochitl, donde los artistas usan su tinta como arma para luchar contra los mejores premios en 16 categorías.